La ley orgánica municipal no es revisada desde el año 2012, por ello el número de integrantes de cada una de las 17 comisiones del ayuntamiento solo contempla como indispensable que la Comisión de Hacienda, Gobierno y Evaluación tengan la representatividad de todas las fuerzas políticas. Del resto, podría ser mínimo tres miembros, como ocurre con la Comisión de Seguridad, porque es de libre decisión de los ediles sumarse o no a las comisiones que consideren, explicó Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. En el caso concreto de seguridad, que es la que me comentas, está integrada por tres ediles y esta comisión es perfectamente operable con esta conformación. Precisamente el reglamento no establece algún requisito específico en esta comisión respecto a su integración. Los dictámenes de todas las comisiones finalmente se ponen a consideración del Pleno del Ayuntamiento. Recordemos que las comisiones es un trabajo previo a que un dictamen sea ya aprobado y se vuelva ley o parte de un reglamento. En ese sentido, el Pleno del Ayuntamiento al votar un dictamen de cualquier comisión, en este caso concreto de la Comisión de Seguridad, pues los ediles conocen, estudian y evalúan precisamente los dictámenes de cada una de las comisiones para ya en sesión de ayuntamiento emitir su voto o no respecto de alguna resolución específica de alguna de las comisiones. Durante el primer año de la administración municipal, también la Comisión de Medio Ambiente solo estuvo integrada por tres ediles, mientras que la Comisión de Movilidad, Desarrollo Urbano, Recursos Humanos y Derechos Humanos solo tenía cuatro integrantes. Sin embargo, se considera que cumplen con su función, porque además cada dictamen que emiten debe ser estudiado y analizado por todo el ayuntamiento antes de ser votado en sesión de cabildo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.